Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día en mi canal. Hoy quería comentaros mi historia como peluquero. Es un vídeo que me hacía mucha ilusión hacerlo, pero como que he estado un poquito liado y no puedo hacerlo. De primera vez quería comentaros que la semana pasada no subí vídeo porque he estado trabajando, estoy sacando mercadería del coche, tengo muchísimas cosas que hacer, y la semana pasada me fue imposible grabar vídeo. Os prometo que a partir de ahora subí vídeo toda la semana. Ya bajó, ¿no? Bueno, mi historia comenzó cuando salí del instituto yo quería estudiar bachillerato de arte, o sea, bella arte. No sabía si diseñadora o profesora de práctica. Pero entonces llegó un punto en el que yo me veía más como peluquera, como un trabajo más a la larga, con más futuro y además porque eso siempre como que lo busca más la gente. De esto que como no me cogieron mi bachillerato yo hice los módulos, hice lo que normalmente es de todo el mundo y por insuficiencia de plaza no pude. A mí eso me dio un golpe muy fuerte que me enseñaron aquí y tinto y hago las cosas así. En la Academia de Tropenía también la teoría de color, teoría de corte y teoría de permanencia. Para las poblaciones, las permanentes, los modeladores y demás. Una experiencia que estuve graciosa, no sé si decirlo, desde el primer mes, pues la gente que va a peinar se como que no se fía de esto de ti. Entonces, yo empecé con miedo, entonces me dijeron, veis lado, que tiene que peinar esa señora, era la mano de mi primera señora. O sea, cuando estaba lavándole la cabeza, la mujer tiene el cuello muy fijo, entonces a la vez, esa no lavaba la cabeza, como que esto de aquí no le llegaba a la cabeza. Y me decía, me estoy mojando, me estoy mojando, me estoy mojando, y yo, pero pegue se ha lavado la cabeza. Y la decía, que no que me estoy mojando, y yo, pero señora pegue se ha lavado la cabeza. Y dentro de nuevo me dice, que no la me está mojando. Hizo un movimiento, así, con el pelo largo, puso el pelo chorreando, me puso a mí chorreando todo el pelo, y se está viendo molando a la cara. La mujer se volvió loca. Que si no sabía, que si no sé qué, y si no sé qué, yo me traigo un papel por ahí, porque yo, a ver, es que experienciarlo y dice, es que mira lo que me ha pasado, pero ese momento fue muy gracioso. Luego ya cuando fue pasando el tiempo, esa señora volvió a la calleña, y la peiné yo, y de hecho, siempre me buscaba a mí para que yo lo peinara. Claro, porque ya no sabía de si era que era el color que le pasó el pecho, pero no sé. Luego otra anécdota muy graciosa que me pasó fue, que una señora, ya me llamo yo, se me quedó durmiendo la boca. Entonces yo me asusté, porque yo la llamaba, y le decía, señora, pasa esa alfacada. Y yo ha sido así, y la señora no se despertaba. Y le estaba mirando a mi compañera, como diciendo, dios mío, no habrá pasado lo impasado, y es que se me ha estado ahí. No lo tengo, así. Entonces yo estaba muy asustada, y de golpe a delito, así que las he dicho, pues sí, me ha guardado la noche, y yo le dije, me corté o meca, a ver si me comienzo con la prueba, y se me empezó a latir súper rápido. Bueno, en esta academia de 6 meses, la mañana que hice, a día de hoy, me abré solo con una, porque el cabrón ha tomado diferentes sitios y demás, y me mudé a otra. En esta otra academia, y la verdad es que ya sabía bastante porque estaba muy bien pero revolucionado tenía como mucha energía siempre me tiré así y de todo el primer día que estaba allí otra vez lo mismo que pensaba la gente que yo era como que las cosas son tantas entonces pues una señora le estaba poniendo los rubros y empezó a decir que yo lo sabía y yo los rubros no sabía que siempre me iba a dar dinero y se ponían a ver a golpe en el tocado que no sabe que no sabe si fue lo que está aquí pero si por qué me tengo que estar a la boca a mí bueno luego ya después todo volvió a pasar bien le gustó los rubros que se le quedan bien le gustó y me buscaba una cosa que tiene que tener en mente de la academia de peluquería es que no todas las señoras se dejan que la peguen en tu y más si a la nueva y eso yo por ejemplo lo veo más porque te tienes que dar la oportunidad de empezar la oportunidad de crecer como peluquería y también te dejarte aprender no puedes decirte no déjame ya que me acabe la monitora y bueno más o menos es que ha sido mi experiencia con la academia de peluquería y también me voy a tratar toda ahora ya soy peluquería, tengo mi diploma sigo haciendo cursos así pero en la academia de peluquería hay pro y contra lo contra es que en aprender puede tardar mucho o poco pueden salir más caros o más bratos pueden contratarte antes o menos pueden tener más prestigio o menos pero a raíz de eso viene lo bueno que es las compañeras de arte, los amigos, las clientes me dicen que cuando te vas a esa clienta que te ha tomado un premio se te ha tocado un poquito la fibra sensible y a los profesores que ya te tiran tantos años con ellos que ya te dicen no se como que te la amenazgo de ahí allá de hoy yo sigo visitando también cuando la primera que llegué a la cafetitud de la futura y siempre que voy está la misma clienta a la que yo peinaba y siempre como que me dicen que si estoy bien, que si estoy trabajando voy a hacer aquí un paréntesis ahora quiero decir una cosa a la que queráis entrar en este mundo quiero deciros que mientras que todo esté de fiesta tú vas a estar trabajando eso es lo primero porque cuando un domingo hazlo como yo o una boda si tienes que levantarte a las 6 de la mañana va a tener que levantarte a las 6 de la mañana eh los precios los precios la gente con la peluquería del alcohol ahora mismo como que está bajando mal los precios se te ha volvido una locura tú si queréis empezar os animo este mundo a que tenga su cosa mala lo veo mucho en el que puedas aprender muchísimo y tienes muchísimo futuro y muchísima gente que no va a traer y esa gente se caiga de ti una maravilla así que si estáis animada a empezar peluquera o estética pero peluquería o estética podría empezar y os animo mucho me encanta empezar peluquera me encanta mi profesión bueno habéis llegado al final del vídeo espero que os haya gustado mucho ha sido mi experiencia como peluquera y la verdad que me ha sido mucho ilusión contarlo ya lo he dicho antes a partir de quiero que a partir de ahora me dejéis comentarios sobre lo que pensáis de todos los vídeos y sobre todo porque me animo mucho a subir vídeos y me encanta y que me sigáis en redes sociales así que nos vemos en el siguiente vídeo adiós no olvidar de comentaros que cuando llegamos a la CienSU hay una especial que esta semana tengo un viaje preparado y tenéis un vlog la semana que viene planeado también quiero hacer muchos vídeos y voy a hacer un haul próximamente también no sé si será la semana que viene o la siguiente pero viene un haul de ropa y barato que es lo mejor y barato